Hola, buenos días. Entonces, hoy vamos a hacer ejercicios de vectores, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar con el nuevo tema que es cinemática. Entonces, bueno, vamos a hacer un par de ejercicios de vectores, ¿ok? Por ejemplo, este es un ejemplo sacado de un examen anterior, un problema de selección múltiple. Y dice, sean A, B y C vectores cualquiera. Entonces, me preguntan, ¿cuál de las siguientes opciones afirma, cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Tenemos tres vectores cualquiera y me dan número de afirmaciones y me preguntan cuál es incorrecta. Entonces, la primera es, me dicen que el módulo de A más B es igual al módulo de A más el módulo de B. Y me dicen que esto implica que el producto cruz de A y B es cero. Entonces, esta es la primera afirmación. La segunda afirmación es que A cruz B me dice, mire, A cruz B es igual a C. Y esto implica que el módulo de C cruz A es igual al producto de los módulos de C y de A. La tercera afirmación es, me dicen que A por B es igual a A por C. Y me dicen que esto implica que A es perpendicular a B más C. Y por último, me dicen que A más B más C igual a cero, A, B y C están en el mismo plano. Bueno, ¿de acuerdo? Eso es un ejemplo de un problema de selección múltiple. Entonces, bueno, lo primero que ustedes tienen que hacer con este tipo de problema de selección múltiple es leer con cuidado. Porque aquí les están preguntando cuál de las afirmaciones es incorrecta, ¿de acuerdo? Típico, que uno no lo lee y dice cuál es la correcta. No, aquí les están preguntando cuál es la incorrecta. Entonces, bueno, a primera vista, estos problemas uno los tiene que hacer más o menos rápido, ¿verdad? Porque son problemas de selección múltiple. Quiere decir que más o menos no son problemas largos. Entonces, yo digo, bueno, primero vamos a empezar la última. A más B más C es igual a cero. A más coma B coma C está en el mismo plano. ¿Eso es cierto o no? Esto es cierto, ¿verdad? Y lo vimos la clase pasada. Esta es correcta. ¿Por qué? Porque si tengo tres vectores en un plano, si los tres vectores suman cero, eso quiere decir de alguna manera que yo los puedo colocar de cierta forma, como un triángulo, ¿verdad? Y esto es un triángulo en el plano. Si tres vectores suman cero, yo los puedo orientar de modo, obviamente, forman un triángulo. Entonces, bueno, la última es cierta. Vamos a ver la primera. ¿La primera será cierta o no? Es correcta. ¿Por qué? Vamos a ver aquí. Entonces, A, módulo de A más B. Si el módulo de A más B es igual, módulo de A más B. La única forma, acuérdense que estos son vectores, ¿verdad? Si fueran numeritos, el módulo de A más B siempre, bueno, no, ni siquiera para números es correcto, ¿no? Si fueran números, el módulo de A más B no es, la única forma que fuera la suma de los módulos es que ambos tengan el mismo signo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en vectores esto claramente implica que A es paralelo a B. Aún más, implica que A es lambda B y que el lambda es positivo, ¿ok? O sea, solamente son paralelos, sino que están en el mismo sentido. Porque si fueran paralelos, pero en sentido contrario, sería la resta, ¿cierto? Entonces, bueno, y si lo quiero probar formalmente, vamos a hacerlo como ejercicio. El módulo de A más B es igual, el módulo que es la raíz cuadrada, vamos a ponerlo al cuadrado, ¿ok? y para no fastidiarnos con la raíz cuadrada. Esto es A más B por ¿cierto? Producto escalar del vector consigo mismo es el módulo. Vean que lo estoy elevando al cuadrado para no escribir la raíz cuadrada. Y este producto escalar es A cuadrado, que es A por A, A por B más B cuadrado más dos veces A por B ¿de acuerdo? Donde A por B, esto es A cuadrado más B cuadrado más dos A B por el coseno del ángulo que forman. ¿ok? Entonces, la única forma en que A más B al cuadrado sea módulo de A más módulo de B es que el coseno del ángulo sea cero perdón, no, 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 justamente el coseno del ángulo no puede ser cero si el coseno del ángulo es cero me queda que A más B al cuadrado A cuadrado más B cuadrado eso es el teorema de Pitágoras, ¿cierto? La única forma tiene que ser que el coseno de teta sea igual a más uno y en ese caso esto es vean por favor aquí es producto escalar aquí lo escribo y aquí digo que el coseno y esto es A más B al cuadrado ¿cierto? ¿ok? Entonces, en ese caso ahí sí cuando saco la raíz cuadrada de ambos lados me queda que A más B raíz cuadrada de ambos lados me queda A más B donde yo estoy usando notación ¿de acuerdo? o sea que era lo que nosotros vimos del comienzo ¿ok? si A más B la suma de los módulos quiere decir que son paralelos y en el mismo sentido ¿de acuerdo? o sea que el coseno del ángulo que forman entre ellos es más uno ok o sea que esta esta es correcta vamos a ver la segunda A cruz B igual C ¿esta será correcta o no? es correcta porque fíjense si A cruz B es igual a C ¿qué quiere decir? que C es perpendicular tanto A como a B ¿cierto? entonces esto implica que C por A es igual a cero y que C por B es igual a cero ¿cierto? entonces cuando yo hago el módulo de C cruz A en general ¿verdad? eso es módulo de C por módulo de A por el valor absoluto del seno del ángulo que ellos forman ¿cierto? pero ¿qué ángulo forman A y C? es un ángulo 90 o 180 ¿cierto? ok entonces en este caso implica el seno de teta el módulo del seno de teta es 1 porque el ángulo que forman es 90 puede ser 90 o 270 o sea pi medio o menos pi medio ¿verdad? el seno del ángulo puede ser positivo o negativo no importa pero el valor absoluto es 1 entonces en este caso por supuesto esto es módulo de C por módulo de A ok entonces esta es correcta ¿cuál es la que es incorrecta? esta ¿por qué es incorrecta? cuidado no es porque yo descarté todas las demás yo les podría haber planteado al problema hay alguna incorrecta ok entonces bueno ¿por qué esa es incorrecta? y creo que lo hicimos la clase pasada algo muy parecido esta es incorrecta primero porque esta relación lo que implica es que A por B menos C igual a 0 ¿cierto? despejando producto escalar y entonces eso lo que quiere decir es que A es perpendicular A B menos C y no A B más C ok por eso es que esa era la incorrecta ok vamos a hacer otro ejercicio ¿cierto? 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 Gracias. Ok, vamos a hacer un último ejercicio. Voy a hacer el siguiente ejercicio, dados dos vectores en el plano. Entonces me dice, donde el vector A, me lo dan, el vector A es igual a I más 3J. Entonces me dice, encuentre B que satisface. Lo siguiente, el módulo de A cruz B es 10. Y el módulo de A cruz B entre el producto escalar de A por B es igual a 1. Ok, entonces me dicen que tengo dos vectores, me dan uno de ellos y me dan esa información. Me dicen, encuentre B que satisface esto. Entonces bueno, yo lo primero que hago, este tipo de problemas siempre es más fácil trabajarlo en coordenadas cartesianas. ¿Por qué? Porque me dan ya la información que está en el plano XY. Entonces yo sé que el vector A me lo dan, ¿verdad? El vector A es I más 3J. Y el vector B, en general lo escribo como B sub XY. ¿De acuerdo? No tiene ni la componente en Z porque me están dando la información que está en el plano XY. Entonces ahora, vamos a ver, me dan información sobre el producto vectorial y el producto escalar. Vamos a hacer los dos. Vamos a hacer el producto cruz de A. Escribimos por aquí la chuletita, IJK, IJK. En esta dirección es positivo, en esta dirección es negativo. El que quiera y use el método del determinante es completamente correcto, ¿de acuerdo? O sea, yo simplemente uso este método porque estoy familiarizada de esta forma. Si alguien quiere calcular el producto cruz con el determinante, como habíamos dicho la otra vez, que era A cruz B, igual en general, IJK, AX. El que quiera calcular el producto como ese determinante lo quiera calcular de esa forma es correcto también, por supuesto. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, el producto cruz, I con I, cero, I con JK, J con I, menos K, J con J, cero. Obviamente, A cruz B está en la dirección K, ¿verdad? Porque me decían que los dos vectores están en el plano XY. Entonces, el producto cruz tiene que estar en el plano perpendicular a XY, tiene que estar en Z. Es decir, A cruz B es un vector que solamente está en la dirección Z. Entonces, vamos a ver la información que me dan. La primera información es que A cruz B, fíjense, A cruz B es 10, voy a escribirle aquí de nuevo, A cruz B igual 10 y A cruz B entre A por B igual 1. Bueno, vamos a hacer aquí A por B, para tenerlo ya aquí. Producto escalar me quedaría B sub X por 1, sería B sub X, más B sub I por 3. Por favor, insisto, hacer productos escalares es una tontería, pero para mi sorpresa, cuando vienen los exámenes, yo veo B sub X y más 3 B sub I por J, y digo, pero si el producto escalar es un escalar, cuando yo hago I por I, eso da 1, ¿ok? Aquí yo no puedo tener una I y una J, porque el producto escalar de dos vectores es un número, ¿de acuerdo? Aquí no puede haber ni I, ni J, ni K, ¿estamos de acuerdo? Ok, entonces volvamos aquí. Fíjense que esta relación lo que quiere decir es que A, el módulo de A cruz B es 10, entonces me dice que 10 es igual a el producto escalar A por B, y el producto escalar A por B es BX más 3 B sub I, ¿ok? Eso me da una ecuación que relaciona esas dos cantidades. De aquí, por ejemplo, puedo despejar y decir que B sub X es igual a qué? A 10 menos 3 B sub I, ¿de acuerdo? Entonces tengo una relación por acá, me falta otra, ¿verdad? Yo tengo que hallar B, es decir, tengo dos incógnitas para hallar el vector B, tengo que conocer B sub X y B sub I. Necesito dos ecuaciones. La otra ecuación viene dada de que el módulo de A cruz B es 10. Esta que me implica, módulo de A cruz B es 10, implica que el módulo de A cruz B es el módulo de B sub I, porque A cruz B solo tiene una componente, me dice que el módulo de B sub I menos 3 B sub X es igual a 10, ¿verdad? ¿Ok? Pero fíjense que ahí, eso realmente lo que quiere decir es que B sub I menos 3 B sub X es igual a más o menos 10, ¿cierto? ¿Ok? Más o menos, porque claro, el módulo que me está diciendo, sea esto positivo o negativo, el resultado es 10, o sea que este valor puede ser positivo o negativo, o sea que esta es la ecuación correcta, entonces de aquí despejo y me di, ahora lo que voy a hacer es que voy a meter este aquí, ¿verdad? Como uno hace ecuaciones normales. ¿Este? ¿Aquí? Este, este venía de aquí, me decían que A cruz B sobre A por B escalar era 1, pero A cruz B es 10, entonces 10 es igual a A por B, ¿no? Y A por B está ahí. ¿Qué es la ecuación de la ecuación de los 3 B? Tienes toda la razón, gracias. Vean que escribí el que no era, gracias. Vean, A cruz B es igual a 1, entonces implica que 10 es igual a A por B. Ah, no, está bien, está bien, A por B es este, ¿ok? O sea, esta ecuación que está ahí es A cruz B es igual a 10 veces A por B. ¿Ok? ¿De acuerdo? Yo no hice nada con el A cruz B. Perdón. Esto es esto, sin el 10. Y ahora A por B es 10, porque eso me lo dan, entonces 10 es igual a A por B. Ok, entonces ahora simplemente lo que hago, ¿verdad? Un sistema, dos ecuaciones, dos incógnitas. Ningún problema, ¿verdad? Sustituyo abajo B subí. ¿Verdad? Menos 3B subí, pero B subí es 10 menos 3B subí y eso es igual a más menos 10. Simplemente estoy sustituyendo este aquí, ¿verdad? Bueno, me queda que, fíjense, B subí más me queda 4B subí, ¿está bien? 10 menos, perdón, me queda 10B subí es igual a, aquí me queda un menos 30, pasa como más 30, es igual a más menos 10, más 30. En otras palabras, B subí, vale, divido entre 10 y me queda que es 3 más o menos 1. ¿Qué quiere decir 3 más o menos 1? Que hay dos posibles soluciones, ¿verdad? Que B subí puede ser 4 o que puede ser 2. Y ahora, ¿cuánto vale B subí? Bueno, B subí es 10 menos 3B subí. 10 menos 3B subí, pero B subí es 3 más menos 1. Estoy usando esta, ¿no? Despejando nada más. Entonces queda 1 menos más 3, ¿ok? Entonces, si uso el signo de arriba, el que va con este, me queda que sería menos 2 y si uso el signo de abajo sería 4, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que si B subí es 4, B subí es menos 2, ¿ok? Acuérdense que yo tomo el signo por orden, ¿no? El de arriba va con el de arriba. No es que el positivo va con el positivo, ¿no? Sino el de arriba siempre corresponde a que tenga más. Y el de abajo siempre corresponde a que tenga menos. En otras palabras, la solución, el vector puede ser B igual, sería B sub x, sería menos 2y más 4j, pero B' también puede ser 4y. Cualquiera de estos dos vectores es solución del problema. ¿Pero usted dice que algún vecto igual a la marca? O sea, como igual a la... No, esto es un dato que me dan, me dicen que el módulo de A cruz B es 10, es un dato, es dato del problema. Pero el módulo le cambia el signo a lo de adentro, si es negativo, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir, si yo te digo a ti, mira, este número, el valor absoluto de este número es 1, ¿este número cuánto puede valer? Puede ser más o menos 1, ¿cierto? Eso es lo que estoy diciendo. Que el...